Gracias por ser tú, gracias por existir, por estar aquí, por ser mi mujer y compartir conmigo nuestro tiempo de existir, por permanecer a mi lado y no me hayas dejado de lado como un rastro viejo y desechado, como descontinuado, envejecido, inservible, indeseado, y seguir tratándome como ser humano, como tu compañero, tu pareja, tu amigo, tu amado, con quien has vivido más de 30 años, y tú aún estás como nuestros primeros años al pie del cañón, a punto de dispararlo para defendernos de quienes tienen la osadía de atacarlos, y ambos nos acuartelamos dispuestos a dar la vida por la que tanto amamos, por nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado, y hacer tripas corazón y convertir en vino el agua, multiplicar los panes y los peces, como Jesucristo vivo en el sermón del monte, y defenderlos como gatos de espalda, lucharemos por lo nuestro, aunque el mundo se venga abajo, los abrazaremos acurrucándonos, fieles, mano a mano, nos atrincharemos sin dar un paso más adelante, a nuestros enemigos, como cruel venganza, planean destruirnos, para anteponer primero, sus propios intereses, y quieren arrancarnos los ojos, como dice el dicho, cría cuernos, ahora aferrados en nuestro lecho, juramos en defendernos, aunque sea luchar contra el viento, o la marea, que pretende arrasar con nuestros cuerpos, y nuestro amor será mucho más poderoso, y juntos estamos en esto, juntos como siempre, como ayer, que decidimos unir nuestros mundos, atando nuestros cuerpos, uno al otro, creando nuestro propio mundo, en que coludidos vamos a defenderlos, cueste lo que cueste, yo estaré contigo siempre, amándote, y tú lo mismo, y nadie invadirá nuestro espacio libre, sin que nadie pueda transgredirlos, y unidos, como al comienzo, desafiaremos a todos, y nuestro amor prevalecerá, para siempre, entregados al afán, de morir en él, y por el otro, ya que nuestra felicidad consiste, en morir en el otro, y juntos nacer de nuevo, con un nuevo proyecto, desde este momento, y para siempre, con nuestro proyecto, llamado matrimonio. Gracias. 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 Gracias.